Hola amigos, en el especial de esta semana sobre la Patagonia Argentina vamos a repasar la biografía de personalidades destacadas por su labor, por su dedicación, por su trabajo por el legado que dejaron y que prácticamente podríamos decir están olvidados son tres historias, la primera trata de Juan Benigar un croata que vino a vivir a un lugar muy inhóspito de la Patagonia y fue un defensor a ultranzas de la cultura y del pueblo araucano esta es la historia del cacique blanco me encuentro caminando por un paraje llamado Poipucón que está a unos 10 kilómetros del centro de Aluminé y viene hasta acá porque les quiero contar una historia la historia de un personaje que vivió en este paraje al cual los pueblos originarios lo llamaban el cacique blanco les voy a contar la historia de Juan Benigar Juan Benigar nació en Croacia en el año 1883 hijo de padres eslovenos su madre murió cuando él tenía apenas un año de edad él vivió en Austria, en Praga, en Checoslovaquia donde se recibió de ingeniero civil él dominaba, tenía mucha facilidad para los idiomas con tan solo 23 años ya hablaba 14 idiomas aparte de amplios conocimientos en sociología, filosofía y etnología les recuerdo la etnología es en la ciencia que estudia la cultura de los pueblos poco se sabe de por qué él dejó su residencia europea para venir a vivir acá, a la Patagonia a estos territorios tan inhóspitos por aquellos años algunos sostienen que fue una gran discusión con su padre otros que fue un informe que él leyó por aquellos años en el que se hacía mención de que en el lapso de un siglo no quedarían más pueblos originarios en continente americano lo cierto es que seguramente su inquietud por la etnología debe haber influido en su decisión con tan solo 25 años él llega a la Argentina y se va a vivir a Colonia Catriel por ese entonces era una pequeña colonia pastoril que está ubicada a unos 130 kilómetros al norte de Neuquén, capital estando allá, Benigar contrae matrimonio con una mujer araucana y a partir de ese momento se transformó en un defensor acérrimo de la cultura araucana él trazó los primeros canales de riego de Colonia Catriel él lo hizo a pico y pala y con eso terminó favoreciendo los cultivos de los pueblos originarios de esa zona año más tarde se vino a vivir acá a Poipucón a las cercanías de Aluminé donde creó una industria textil a la cual le incluyó energía hidroeléctrica él formó una cooperativa integrada por más de 100 familias araucanas y producían telas de gran resistencia y multiplicidad de colores algo que consiguieron utilizando técnicas mapuches esta industria es considerada la primer industria textil de la provincia de Neuquén acá acabo de llegar a la humilde morada que perteneció a Juan Benigar y su familia como pueden ver construida en adobe con techo de chapa se las muestro más en detalle y les sigo contando la historia estando acá es cuando él lleva a cabo la defensa más dura de la cultura y del pueblo araucano y él lo hizo divulgando su cultura, sus penurias presentando escritos en diversos diarios, revistas y publicando libros yo recomiendo un libro, un libro en particular, escrito por él que leí hace muchos, pero muchos años que se llama La Patagonia Piensa este libro aún se puede llegar a conseguir en algunas librerías también les sugiero este otro libro que se llama La Voz Sutil de la Tierra que está escrito por una autora local que se llama Mónica Maté yo les estoy haciendo una versión muy acotada de la historia de este personaje patagónico de este personaje neuquino acá en este libro van a encontrar mucha más información Juan Benigar también escribió uno de los primeros diccionarios araucano español en el año 1932 fallece su primer mujer mientras que daba a luz a su séptimo hijo en el año 38 Juan contrae matrimonio con una mujer araucana con otra mujer araucana con la cual tuvo cuatro hijos más de los 11 hijos en total que tuvo a lo largo de su vida salvo al primero a los 10 restantes les colocó un nombre europeo y un nombre araucano haciendo alusión a la unión de las dos culturas una mañana del 14 de enero de 1950 mientras que Juan Benigar se encontraba tendiendo unos hilos que acababa de terminar de teñir sentado debajo de un manzano que existía en esta propiedad encontró la muerte muerte natural a los 67 años de edad les paso algunos datos curiosos miren él unos días antes de su muerte se comunica con uno de sus hijos y le dice que se venga a hacer cargo de la textil porque él debía emprender un viaje sin retorno también unos días antes se encontró con un amigo de Aluminé que en ese momento cumplía funciones como juez de paz y le dijo que se estaba preparando para un gran viaje como les dije hace un ratito él falleció un 14 de enero el día anterior a su muerte muerte natural él escribió su testamento me encuentro ahora en el centro de Aluminé y estoy en la intersección de dos importantes avenidas donde se encuentra esta estatua dedicada a don Juan Benigar también una calle recibe su nombre quiero resaltar algo de esta historia don Juan Benigar no fue un erudito que con frío interés científico describió a una raza él sintió la necesidad de vivir sus carencias sus vicisitudes con todos ellos a ver, tomen en cuenta ustedes esto él, dada su condición de hombre blanco culto, europeo tranquilamente podría haber accedido a un cargo público a un cargo político a recibir tierras de dudosa procedencia como era tan típico por aquellos años y sin embargo él no se dejó seducir por ninguna de estas prebendas y prefirió vivir una vida austera llena de carencias ustedes vieron lo que era la humilde casa en la cual vivía pero compartiéndola con sus hermanos voy a terminar esta historia leyendo algunas de sus palabras al venirme a la Patagonia renuncié para siempre a las aspiraciones de lucir en la sociedad donde mi papel sería parecido al de un peñasco tosco dentro de un palacio de mármol lustroso mi puesto es entre los indígenas es en la línea de fuego que no abandonaré aunque las circunstancias me forzaran a hacerlo la biografía que continúa es la de un gran héroe podríamos decir un héroe sin capa es la historia del doctor Rodolfo Benzano el primer médico del Bolsón estoy en la puerta del hospital del Bolsón quédense tranquilos amigos me encuentro muy bien de salud estoy acá porque les quiero contar la historia del primer médico del Bolsón del doctor Rodolfo Benzano el doctor Benzano nació en 1904 en Buenos Aires y sus primeros estudios los cursó en Ginebra, Suiza lugar en el que vivió desde los 4 hasta los 14 años llevado por su abuelo luego regresó a la Argentina se graduó de médico y en 1934 con 30 años de edad llegó al Bolsón graduado como médico cirujano versado en botánica cartografía meteorología aviación y adicto al andinismo el doctor Benzano al llegar a este lugar sintió que era su lugar en el mundo y se quedó a vivir acá miren gracias a esos conocimientos que tenía en cartografía y a su afición al andinismo es que creó el primer plano de la zona y como lo hizo a pie caminando por los cerros y llevando en su mochila un teodolito y un altímetro de esa manera él dibujó el primer plano de la zona que tiene una precisión tal que aún hoy 70 años después no ha sido casi modificado sigue tan vigente como el primer día miren cuando llegaba algún mochilero hasta hace unos años atrás lo primero que la gente le sugería antes de salir a recorrer la montaña que comprara el plano del doctor Benzano él cumplió sus funciones como médico las 24 horas del día cuando la gente lo necesitaba por alguna urgencia médica por ejemplo se adelantaba un parto lo que hacían eran señales de humo como es esto bueno prendían un fuego tiraban arriba del fuego hojas verdes de radal o bolsas de alpillera mojada y de esa manera cuando él veía humo en el cerro sabía que estaban necesitando de su presencia con la plata que recaudó con la venta de sus planos él lo que hacía era compraba vitaminas y las repartía entre los niños y los ancianos del lugar después una vez al mes él viajaba a Bariloche a comprar medicamentos acá no había donde conseguirlos pero tomen en cuenta que para viajar a Bariloche demandaba todo un día en esa época él lo hacía con su forcito A y tenía que ponerse de acuerdo con algunos vecinos del camino para que lo ayudaran a badear los ríos como lo hacían empujando el for A a través de esos badenes él también recetaba muchas medicinas naturales gracias a sus conocimientos de botánica cuando él salía a recorrer los cerros lo que hacía era recolectaba esas plantas que luego recetaba indicaba y regalaba a sus pacientes estas historias tan particulares estas historias yo les diría de héroes sin capas son de las que más me gusta narrar el doctor Rodolfo Benzano quien ni siquiera tiene una placa con su nombre en este hospital falleció en el año 1982 y sus restos descansan en los alrededores de un cerro del lugar del cerro Piltrequitró bueno es un buen momento para tomar unos ricos mates y para disfrutar un riquísimo alfajor ¿qué alfajor? el mejor el único alfajor para dar miedo para único un alfajor elaborado solo para entendidos miren tienen una variedad tan amplia que uno no sabe cuál comprar yo hoy me traje uno con pasas la tercera y última historia del especial de hoy trata de un colono galés alguien muy importante en la historia argentina prácticamente olvidado yo les diría hasta fundamental gracias al cual se consiguió retener dentro del territorio nacional 40.000 kilómetros de tierras esta es la historia de John Daniel Evans y de llapa les cuento la de su caballo Maracara ¿quién fue John Daniel Evans? miren Daniel Evans fue uno de esos 153 inmigrantes galeses que llegaron a bordo del velero Mimosa a las costas de Chubut a lo que es actualmente Puerto Madryn yo la historia de este velero de estos inmigrantes galeses de cómo se fundaron las localidades de Puerto Madryn de Rawson y muchas más la cuento con lujo de detalles en el video que hice en Puerto Madryn ni en Gaiman así que si les interesa recurran a ese video Evans al momento de llegar tenía solo 3 años y vino acompañado de sus padres los galeses cuando llegaron acá a territorio chubutense entablaron muy buena relación con los tehuelches es así que Evans jugaba con el hijo del cacique Wiesel y jugando aprendió lo que es cazar y las técnicas de exploración esto hizo surgir en Evans Evans es un espíritu aventurero que lo mantuvo durante toda su vida en el año 1885 con apenas 20 años Evans lideró conjuntamente con el gobernador de Chubut Jorge Fontana una expedición a la cual la llamaron los rifleros de Chubut en búsqueda de tierras fértiles y dirigiéndose hacia la cordillera de los Andes en esta búsqueda descubren este valle el valle que ellos lo llaman 16 de octubre y que nosotros llamamos de la comarca la comarca andina seis años después de este descubrimiento Evans y su familia se instalan acá en esta comarca y fundan uno de los primeros molinos harineros que con el tiempo pasó a ser el más importante y el más grande Evans también estando acá después funda la primera escuela de Trevelin la escuela número 18 que es la que ven a mis espaldas esta escuela es muy importante en la historia argentina por un suceso que ocurrió en el año 1902 y que ahora paso a contarles por aquellos años existía un conflicto limítrofe entre Argentina y Chile por estos territorios entonces para solucionarlo de manera pacífica se resolvió que el Reino Unido oficiaría de árbitro en un plebiscito que se llevaría a cabo en esta escuela en la escuela número 18 en la cual votarían argentinos, chilenos, tehuelches y galeses gracias a la influencia de Francisco Pascasio Moreno del Perito Moreno y de John Daniel Evans en la comunidad galesa y en la comunidad tehuelche es que este plebiscito salió favorable para la Argentina con lo cual se retuvieron dentro del territorio nacional 40.000 kilómetros cuadrados John Daniel Evans finaliza sus días muriendo en su casa de Trevelin a los 81 años me estoy trasladando hasta lo que fue la casa de John Daniel Evans para contarles la otra parte de la historia que les prometí la historia del caballo de Evans la historia del mala cara cuando Evans aún era muy joven y vivía en la localidad de Rawson aprovechando sus conocimientos de exploración del terreno que recordemos los adquirió jugando con el hijo del cacique Wilson emprende una expedición similar a la que haría años después con el gobernador Fontana y con los riferos de Chubut por el interior de la provincia de Chubut junto con un grupo de colonos después de unos días y no habiendo encontrado tierra fértil la mayoría de los colonos deciden retornar Evans y tres compañeros continúan su expedición tres meses después una mañana Evans y sus compañeros son emboscados por un grupo de tehuelches que venían siendo liderados por el cacique Foyel y que a su vez venían siendo perseguidos por el ejército de Roca mueren los tres compañeros de Evans en esta emboscada él logra subirse a su caballo a mala cara y escaparse los tehuelches lo persiguen lo arrinconan contra un barranco un barranco que tenía una fosa de cuatro metros de profundidad Evans al verse acorralado y sabiendo que si los tehuelches lo atrapaban lo iban a matar le ordena a mala cara saltar el barranco mala cara obedece de inmediato el caballo cae pesadamente con sus cuatro patas abiertas logra levantarse y emprende la fuga mientras que los tehuelches buscaban un lugar donde vadear esa fosa ese 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 barranco Evans logra escaparse estoy en la tumba de el mala cara entremos y les cuento como termina la historia Evans continuó cabalgando los 160 kilómetros que le restaban para llegar a Rawson y mala cara llegó con un agotamiento fatal herido hasta los huesos le sangraban las cuatro patas producto de haber perdido las cerraduras a raíz de haber trotado tan rápido haber corrido tan rápido al llegar Evans ocho días después junto con un grupo de 42 colonos retorna a la zona de la emboscada para enterrar a sus compañeros muertos el caballo que utilizó Evans luego en la expedición con los rifreros de Chubut fue justamente el mala cara mala cara después terminó sus días trotando en un campo vecino a la casa de Evans y llevando a los hijos de éste al colegio a los 31 años de edad mala cara muere y Evans lo entierra muy cerco al casco de la casa y escribió en su lápida las siguientes palabras bueno amigos llegamos al final de un nuevo especial David Engelman alguna vez dijo que hay tres muertes la primera muerte cuando el cuerpo deja de funcionar la segunda cuando el cuerpo es arrojado a la tumba la tercera cuando el nombre de la persona se pronuncia por última vez la idea de este especial es evitar que esto último suceda mantengamos vivo el nombre de estos héroes olvidados chao amigos hasta pronto